Seis de la mañana, once minutos, un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo sobre la Alameda Juan Pablo II y la décima avenida Norte. De acuerdo a las autoridades, la víctima falleció cuando era trasladado a un centro asistencial. El paciente iba consciente, ¿verdad?, con múltiples laceraciones en el rostro y parte del abdomen. Se encontraba en estado de alcoholizado, ¿verdad?, estaba alcoholizado el paciente. Horas después, siempre en la Alameda Juan Pablo II, una persona resultó lesionada en otro accidente de tránsito que, según la policía, fue protagonizado por un hombre que manejaba en estado de ebriedad.